Poco a poco a poco Poco a cambiado, morenito de mi amor Nunca digas que no, cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, cholito, cosas del corazón Nunca digas que no, cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, cholito, cosas del corazón Canción y guay no para cantar, canción y guay no para gozar Canción y guay no para cantar, canción y guay no para gozar Ya no quiero vivir en este carpuela Porque lo que tenías se llevó al río Ya no quiero vivir en este carpuela Porque lo que tenías se llevó al río Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, para el oriente a trabajar Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, para el oriente a trabajar Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelos que me gusta Tiene sabor a caramelos que me quiero Tiene sabor a caramelos que me quiero Sabor a miel, tiene en tus labios Y como almíbar son tus besos Pega el cosito, así es tu amor Sabor a miel, sabor a miel Tiene en tus labios Y como almíbar son tus besos Pega el cosito, así es tu amor Sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel, sabor a miel